Los jueces encontraron en Miami a muchos niños con el potencial para convertirse en verdaderas estrellas. Para muestra, un botón. Mi nombre es Angélica Álvarez, tengo 11 años y soy de Venezuela. Tus alas me llenan el alma. ¡Eso! ¡Qué bonita canción! Tienes mucha confianza, eso es algo muy positivo. De verdad que te auguro un futuro maravilloso. Gracias. La canción sí no me gustó mucho, tengo que decírtelo. Esa canción. ¿De quién es esa canción? No, en serio no sabes. ¿Quién canta esa canción? De alguien que está al lado de ti. ¡No! ¡No me encantó la canción! Bueno, bueno que la tuya, ¿eh? ¡Eres maravillosa! ¡Mi niña bonita! ¡Me encantaste! Ella es una niña bonita. Belinda, sentí que te estabas como burlando de algo. ¡No! ¡De él! ¡De su parte! ¡De él también la canta! ¡Pero le toca! Bueno, pero él baila. ¿Tú qué haces? Yo la... ¡Ah! Me sentí insultado en este momento. ¿Usted qué piensa, joven? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Tú, mi niño bonito? ¡Ay, mi niño bonito! Lo quiere arreglar, lo quiere arreglar. Ya sabes que tenemos un problema. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Bienvenida!